Es el blues de Santa Fe. ¿Santa Fe? ¿Están listos para mostrarle a Dickon y a Damon cómo se vive el blues? Aquí en Santa Fe. Sí, así. Ok. ¿Listos? Oh, yeah. Este es el blues de Santa Fe. Sí. ¡Tos! Oh, yeah. Este es el blues. ¿De dónde? De Santa Fe. Sí. Tu tienes blues de Santa Fe. Tienes ese blues de Santa Fe. Sí. Acompáñame. Voy a mostrarte Digo, I want to show you this This is Santa Fe Porque, oh yeah Este es el blues ¿De dónde? De Santa Fe Tú tienes blues Sí Tú tienes este blues De Santa Fe ¡Dale Fe, dale! ¡Dale Fe, dale! ¡Dale Fe, dale! ¡Dale Fe, dale! No conoces el amor Si no has estado Con una mujer De Santa Fe No conoces el amor Si no has estado Con una o con dos Bajo el sol De Santa Fe Ella te da blues Sí, sí Porque tienes este blues De Santa Fe Let's go, let's go down En Memphis Vamos a mostrarte Lo que pasa en nuestra ciudad Esto es Santa Fe Digo, ¿no? Esto es Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe We want to show you something Sí Do it again Oh, yeah How sweet it is Vamos a mostrar la de Digo A ver Oh, yeah 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 Rock me, baby Rock me all night long Rock me, baby Rock me Rock me all night long You gotta You gotta rock me, baby Like my back ain't got no ball Rock me, baby Honey, rock me slow Rock me, baby Honey, honey Rock me slowly Shh, slowly You gotta rock me, baby Till I want them all Come on, David Give me something Rock me, baby baby I wán'i I wán'i I wán'i I wán'i ló'i I wán'i I wán'i I'm I wán'i I wán'i I wán'i A coi'i I wán'i I wá'i I m'pnell Oooh I wán'i I m'am'i ¡Gracias! ¡Gracias, Santa Fe! Esto fue lo que le prometimos a nuestros amigos y ustedes lo hicieron realidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!